Tú estás conmigo Señor Tú estás conmigo En el caminar Siempre a mi lado En la alegría y la tristeza Tú estás conmigo En la tribulación Siempre a mi lado Tú estás conmigo Señor Tú estás conmigo En el caminar Siempre a mi lado En tiempos buenos y tiempos malos Tú estás conmigo Tu presencia me acompaña Siempre a mi lado Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo En el caminar Siempre a mi lado Cuando me siento Cuando me siento desfallecer Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Nunca me abandonas Nunca me abandonas Con tu mano Con tu mano me sostienes Siempre me sostienes Siempre me sostienes Tú estás conmigo Tú estás conmigo En el caminar, siempre a mi lado, conmigo Señor.